Con el corte de cinta de la comuna ocotaliana, junto a las familias y trabajadores del Ministerio de Salud, dieron por inaugurada las mejoras en el puesto de salud del barrio Norastorga. Que nuestras familias se sientan en un lugar digno, a esperar su atención en salud, una atención en salud gratuita, una atención en salud con calidad, con calidez, que solo en este país lo tenemos, con nuestro comandante Daniel y la compañera Rosario. Las familias se muestran contentas por las inversiones en infraestructura, lo que viene a mejorar la calidad de atención en ambientes dignos. Son siete barrios los que convergen en este puesto de salud, y es el modelo de salud familiar y comunitaria. Entre las obras ejecutadas por la alcaldía figura la instalación del cielo falso, cambio de cerámica, pintura en todo el edificio, y obras de mejoramiento en el sistema de almacenamiento de agua. En saludo al 43 aniversario del triunfo de la Revolución Popular Sandinista, la alcaldía de Ocotal, en nombre del gobierno de Nicaragua, hizo entrega de las obras de mejoramiento del puesto de salud en el barrio Teodoro López. Se le hicieron las mejoras de pintura, ¿verdad?, para todo el edificio. Se reparó el sistema eléctrico en todas las áreas de curación, servicios sanitarios y ginecología. Se hizo reparación de instalaciones del tanque de almacenamiento de agua potable, limpieza de cubiertas de techo, construcción de verjas metálicas. Esto tuvo un monto de 200.000 córdoba. Estas obras se realizan con el presupuesto del 5%, asignados para salud, educación, agua y saneamiento. Estos logros de mejoramiento nos vienen a favorecer a todos los pobladores, y esperemos de que sepamos cuidar el inmueble y respeto siempre para los compañeros que trabajan en el centro. Y bueno, primeramente hay que darle gracias a Dios por todos estos logros. Y gracias a Dios porque tenemos este modelo de salud, este modelo de gobierno, donde el pueblo es el principal protagonista, las familias son las principales protagonistas. Por eso nosotros decimos que el pueblo es presidente. Con entusiasmo las autoridades y familias recibieron esa importante obra, que dignifica la calidad de atención en un entorno más seguro. Instarlos a que cuidemos nuestras instalaciones que son del pueblo, y que vamos a seguir en lucha de mejorar y darles una buena atención. Les informó Carlos Ramos.